Antes de comenzar este segundo concierto que ofrecemos a todo el pueblo dominicano y al mundo con la notable violinista dominicana Aisha Siet, quiero agradecer la acogida que tuvo nuestro primer concierto. Hemos recibido reportes de prácticamente todo el mundo acerca de la calidad interpretativa y de la esperanza que dio a todo el mundo la presencia de esta música inmortal en todos sus hogares. El concierto de esta noche incluirá los primeros movimientos de la partita número 2 en re menor para violín solo de Johan Sebastián Bach, que esperamos disfruten con el mismo entusiasmo con que disfrutaron la primera entrega de estos conciertos. Estos conciertos lo que buscan es renovar la esperanza, renovar la fe en que todos, con la cooperación de todos, podremos salir de esta pandemia y volveremos a vivir tiempos felices. Con ustedes, Aisha Siet, nuestra violinista de nombre internacional y los primeros movimientos de la partita número 2 en re menor de Johan Sebastián Bach. Aisha Siet, nuestra violinista de la partita número 2 en re menor de Johan Sebastián Bach. Aisha Siet, nuestra violinista de la partita número 2 en re menor de Johan Sebastián Bach. Aisha Siet, nuestra violinista de la partita número 3 en re menor de Johan Sebastián Bach. Sincronización Andrea Oroz 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 Gracias por ver el video